Vaya mami ¡Princesina! Y pierdo la cumbia, pero con corona de reyes, mami Si tomas alcohol, palmas, si tomas alcohol, palmas Y abra todo el mundo con la mano pa' arriba Esa nena, tenea, solo quiere fiesta en la pista Asesina con adrenalina Esa nena, tenea, solo quiere fiesta en la pista Asesina con adrenalina Ella es la chica del swing, la que baila con corona así La que me prende en mi noche fría Vamos a bailar todo el día Ella es la chica del swing, la que baila con corona así La que me prende en mi noche fría Vamos a bailar todo el día La mano izquierda Arriba La mano izquierda Arriba La mano derecha Arriba La mano derecha Arriba Y ahora todo el mundo con las palmas arriba Y bla, 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 bla Y dice... Dale para abajo, dale, dale para abajo Dale para abajo, dale, dale para abajo Dale para abajo, dale, dale para abajo Y ahora la cumbre se baila así Dale para abajo, dale, dale para abajo Dale para abajo, dale, dale para abajo Dale para abajo, dale, dale para abajo Los reyes llegaron ya Dale Te lo voy a decir Y recuerda que nosotros si venimos marcando la diferencia Ay papá El que no hace palmas no quiere asumir El que no hace palmas no quiere asumir Palmas, mujeres arriba, palmas Los hombres arriba, palmas Mujeres arriba, palmas Los hombres arriba Y ahora que suene el punteo cumbiero Y como suene Los Ángeles, California Y en la Unión Americana Y ya tú sabes Si tomas alcohol, palmas Si tomas alcohol, palmas Y ahora todo el mundo con la mano para arriba Esa nena se mea Solo tiene fiesta y la fiesta se sina Con adrenalina Esa nena menea Solo tiene fiesta y la fiesta se sina Con adrenalina Ella es la chica del swing La que baila con corona así La que me prende, en mí no se fría Vamos a bailar todo el día La mano izquierda, arriba La mano izquierda, arriba La mano izquierda, arriba La mano derecha, arriba La mano derecha, arriba Y ahora todo el mundo con las palmas arriba Y bla, 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 bla Y dice Dale para abajo Dale, dale palabajo Y ahora la cumbia se baila así Dale para abajo Para abajo, dale, dale, para abajo Y llegaron ya, dale